Álvaro, ya que mencionas ese tema que también la justicia estadounidense ha hablado y ha requerido de estos personajes del narcotráfico como Ovidio Guzmán, ¿cómo ves tú, en dado caso de que se confirme este hecho, la posible extradición de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos? Lo que había informado en su momento la autoridad federal, cuando inclusive era secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que efectivamente hay una petición del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Ovidio Guzmán López, y es el caso también de otros de los hermanos que reclama Estados Unidos. Hay que recordar que son varios hijos de Joaquín Guzmán Loera, particularmente quienes son hijos de María Alejandrina Salazar Hernández, quien se casó con Guzmán Loera en 1997, y tuvo cuatro hijos con ella, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, que son conocidos efectivamente como Los Chapitos, y Alejandrina, Giselle y César. El mayor, Alfredillo, es efectivamente buscado por la DEA y no ha sido pues hasta ahora detenido, fue acusado en Estados Unidos por ser el coordinador de logística a nombre de su padre del cártel de Sinaloa y para traficar heroína, cocaína, marihuana, de México a Estados Unidos. Ese es quizá el más prominente de los hermanos, el llamado Alfredillo. Otro es Iván, su hermano, que también es acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. Y ya había sido él detenido hace 14 años, en 2015, ya había sido detenido, pero fue liberado en 2008, 2008. Y hay otra hermana, Alejandra Giselle, que es la que se asume públicamente, se ha asumido públicamente como la dueña de la marca El Chapo Guzmán. Entonces, son solamente tres, cuatro de los hermanos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Están también otros de los hijos que tuvo Joaquín Guzmán Loera con Griselda López Pérez. Uno de ellos es justamente Ovidio, otro es Joaquín, otro es Edgar y una mujer que se llama Griselda Guadalupe. Y otras, pues, son las gemelas que tiene con la más joven de las esposas o de las concubinas, que es Emma Coronel, pero pues son, digamos, los hijos mayores, algunos de ellos los identificados como los dedicados también a actividades criminales y que tienen también en el caso de México órdenes de aprehensión, Alejandro. Así es, Álvaro. Es una familia abundante, es una familia, la de Joaquín El Chapo Guzmán, una segunda generación, digamos, de familia, no toda metida, pero una parte importante, sí identificada como parte de alguna de las estructuras del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que los chapitos generaron una estructura a partir del cártel de Sinaloa, donde su padre era uno de los capos principales, pero también sin entrar en conflicto con el Mayo Zambada, con Ismael en el Mayo Zambada, más que en algunos momentos ha habido tensión entre los chapitos y el Mayo Zambada, pero en realidad ha habido cuidado de los chapitos para ir avanzando, ir tomando partes del cártel de Sinaloa y generando una transición hacia nuevos negocios, que eso es importante. La generación de Ismael en el Mayo Zambada fue una generación que se dedicó al tráfico de drogas, al trasiego, incluso en su momento fueron una organización que tenía interés en la siembra y en la exportación de marihuana, por ejemplo, y eso explica mucho la transición que lograron los chapitos. Mientras que Ismael en el Mayo Zambada y esa generación sembraban marihuana, ya estos otros se meten a las ciudades y entonces empiezan a obtener rentas, rentas ilegales de otro tipo de negocios como el juego también y como la distribución local de ciertas drogas, que eso es lo que se le ha criticado en su momento a estas organizaciones criminales que han movido el negocio de trasiego a un negocio de narcomenudeo en las ciudades. Entonces, ahí en estas dos generaciones se puede encontrar la diferencia entre un modelo de negocio y el otro, el modelo de negocio del Mayo Zambada y el modelo de negocio de los chapitos, pues que es ya muy distinto, aunque está concentrado, sí, en la comercialización, en la exportación, en su caso importación y exportación, como la cocaína, y en el manejo, pues, de drogas ilegales, tanto en el mercado mexicano como en el mercado estadounidense. Entonces, ahí hay una evolución. Los chapitos tienen un solo enfrentamiento interno al interior del cártel de Sinaloa. Tienen una sola, digamos, ruptura con un grupo, con el grupo de Caro Quintero. También el Chapo Isidro estaría separado, digamos, de estas estructuras del cártel de Sinaloa y es otro tipo de narcotraficante, también muy, también buscado, el Chapo Isidro buscado por las autoridades de Estados Unidos, pero vinculado sobre todo a los hermanos Beltrán Leiva. Fausto Isidro Mesa Flores es un criminal, el Chapo Isidro, que ha tenido notoriedad. Se ofrece también cinco millones por su captura, pero que pertenece, aún estando dentro del mismo territorio del cártel de Sinaloa, donde se desplaza el mismo Mayo Zambada, ha tenido manera de hacer su propio negocio. Es de, en lugar de ser un capo de Sinaloa propiamente, es un capo nacido, avecindado en Sinaloa y nacido en Navajoa, Sonora. O sea, es un capo que sí creció dentro de la cultura del cártel de Sinaloa, pero que después toma distancia y convierte su propio grupo criminal. Él es líder de un cártel vinculado a los Beltrán Leiva y que se conoce también como los Mazatlecos. Es otro tipo, es este grupo criminal del Chapito Isidro, del Chapo Isidro, es otro grupo que se mueve dentro de ese mismo territorio. Y vale la pena para usted, que se está conectando ahora mismo, darle un par de datos. La primera información que tenemos es que está detenido Ovidio Guzmán. La segunda información es que ha habido enfrentamientos en distintos puntos de Sinaloa. No es una situación generalizada, pero sí es en varias ciudades que claramente están identificadas. Se ha reportado también a estas alturas una movilización en el penal, ahí en Culiacán, pero la autoridad ha desmentido que se trate de una fuga. No hay una fuga, pero sí hay quema, dice, de papeles al interior del penal, y eso es lo que se está reportando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!